¿Qué pasa perros? ¿Cómo están? El día de hoy se encuentra en Chachi como los botes, Chachi como esta preciosa arma de fuego que tengo para ustedes, güey, que es la nueva Performance Sprite Gun de 3M, papá. ¿Qué les puedo comentar de esta pistola? Nosotros ya tuvimos la experiencia de utilizarla, güey, y la verdad debo decirles que está demasiado perra, demasiado chingona, güey. La forma en la que está fabricada, güey, las boquillas que tiene, güey, tiene boquillas 1.2, 1.3 y 1.4 que están viendo ahora en pantalla, güey. Cuenta con estos filtros o tapas y con estos vasitos. ¿Qué beneficio tenemos de esta pistola, güey, a una pistola normal? Se puede decir que es la de metal que todo el mundo conoce, güey. Esta pistola, güey, tiene un vaso graduado, güey, en la parte de arriba que es el mismo vaso con el que tú haces tu mezcla, güey, y ya tiene obviamente ahí las medidas para que tú, güey, con la misma, con este mismo vaso hagas tu mezcla y no lo hagas en otro vaso, güey. Tiene también lo que es, bueno, estas bolsitas donde se puede aplicar la pintura, donde se pone la pintura, se instala en el vaso y después, bueno, se instala la tapa, que la misma tapa ya trae un filtro que haría la función del colador, güey, ¿no? Entonces, todo esto ya se pone obviamente en la pistola y empiezas a aplicar. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, el gasto de material se reduce bastante en esta pistola. Trabaja con poca presión, no ocupas de un compresor sote para que obviamente trabaje bien. Aunque, bueno, yo tengo que decirles por la experiencia que llevamos pintando, sí es necesario siempre tener un compresor grande. Pero, bueno, esta pistola con un compresor pequeño, güey, puedes trabajarla perfectamente bien. El abanico que trae, la verdad, es un abanico como este pelo, la verdad, está súper bien, güey, cubre bastante bien en los colores. Obviamente, esta pistola es recomendada para utilizar puro lo que son bases y transparentes. No se recomienda para aplicar primer ni otras cosas más que puro lo que es base y transparente. Obviamente, para eso tenemos las diferentes boquillas, güey, que podemos utilizar para dicha pistola, güey. Otra de las cosas, güey, buenas es que, bueno, la punta, güey, la punta la puedes cambiar, la puedes mover sin necesidad. Como en las pistolas anteriores, voy a hacer el ejemplo, las pistolas anteriores tenían una rosca que tú la aflojabas y podías moverla y luego apretar, pero corrías el riesgo de que te fugara lo que es pintura. En este caso, bueno, solamente con moverla, tú la cambias de posición sin necesidad de desarmar nada, la cambias de posición y puedes, obviamente, aplicar la pintura de diferentes formas, ya sea así, hacia arriba o hacia abajo. Hay otra forma también que cuando ya tiene poca pintura la pistola, tú la puedes voltear y puedes pintar, ahora sí que literal con la pistola al revés, y puedes pintar y le das más provecho al material que estás utilizando. Todos estos artefactos no son reciclables, es decir, tú terminas tu trabajo, tiras y pones uno nuevo. Otro de los beneficios, bueno, es que ya no, el lavado de la pistola ya es más práctico, como antes, que antes tenías que agarrar tines, la estopa, limpiarla, desarmarla toda y hacer un desmadre, y con esta pistola no es muy fácil su limpieza, güey. ¡Gracias! 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 Tengo que comentarles, bueno, que esta pistola es obviamente una pistola oficial de 3M. Aquí en Morelia, bueno, existe una tienda que se llama Crea, en esa tienda ustedes pueden adquirir la pistola. También tenemos lo que es una tienda, bueno, más bien ellos tienen, yo no, pero ellos también tienen una tienda, bueno, en Querétaro, güey, que también se llama Crea. Y bueno, voy a dejar los números en pantalla para que ustedes, bueno, en el momento dado que quieran adquirir la pistola, sin ningún problema se les puede vender, inclusive si ustedes quieren que yo se las venda, yo se las puedo vender al mismo costo que lo tiene la empresa 3M. Bueno, Víctor nos va a dar su, ahora sí que su experiencia, les va a contar la experiencia que él tiene como pintor y qué beneficios tuvo con esta pistola a diferencia de otras pistolas. Bueno, pues, perros, espero les guste el video y a darle con esta pistola chachi papá. Víctor, ¿qué me puedes decir? Tu punto de vista con esta pistola, ¿qué tal te pareció el trabajo? Pues mira, la verdad, es una pistola que tiene muy buen manejo, la verdad, no pesa, no pesa nada. Yo la sentí muy cómoda, muy fácil su limpieza y aparte, pues la verdad, el acabado que te deja y el manejo a lo que se presta, me pareció muy buena pistola, la verdad, yo la recomiendo y me pareció, la verdad, muy bien, muy cómoda desde mi punto de vista. Perfecto, bueno, pues ya pudieron escuchar las palabras, bueno, del pintor que tenemos especializado aquí en el área de pintura en Southern Swats y, pues bueno, recomendada por Southern Swats esta nueva pistola 3M chachi. Sí, por cierto. Nos vemos en el siguiente video, perros, les mando un abrazote, ahí estamos, bye. Gracias.